Sonido 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 Oh, 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 oh Una araña entramando redes sin parar Y este mundo está acorralado Entre la delgada línea que separará Del bien del mal Esclavos Entre la espada y la pared Estamos atrapados Estamos atrapados Siento que tu libertad golpea mi mano No estoy equivocado Abre los ojos antes que seas tarde Y cuando puedas mirar la verdad Nunca le entregues tu fuerza, cobarde Solamente quieres conquistarte Solamente quieres conquistarte Arrancando de los cuestionamientos Tomo 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 un camino de barro Camino de barro Lo esencial No es visible ante los ojos Pero 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 si al interior Hay algo en mi ser que me permite ver Lo claro Lo claro Lo oscuro No No eating Abre los ojos antes que seas tarde Abre los ojos antes que seas tarde Abre los ojos antes que seas tarde Y cuando puedas mirar la verdad Nunca le entregues tu fuerza, cobarde Solamente quieres conquistarte Yeah Whoa 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 Yeah